Buen día a todos, soy la Silvia de la Universidad de Lisboa y os hablaré un poco sobre la mi experiencia en las estadas lingüísticas de Valencia. Yo había estudiado catalán, la variante oriental, y tenía mucha curiosidad para conocer la variante occidental o valencià, como se dice aquí al País Valencià. Durante las clases, a banda de hacer nuevos amigos, vamos poder practicar la lengua, hablar mucho, hacer presentaciones orales y el último día vamos tener un especialista en comunicación que nos enseñó a hacer un podcast. Pero ahora voy a compartir con vosotros algunas palabras que he aprendido al curso y al carrer, sobre todo al Mercado Central de Valencia, que es un lugar magnífico donde vamos haber entrevistado a un botiguero como tasca del curso. Para el que fa el valencián, me voy a adonar, por ejemplo, que aquí a Valencia, aquí se dice así. Petito es chico, sortida se dice eixida, hui es abuí y el verbo beure es boire. A banda de la forma de conjugar algunos tempos verbales, como yo parlo. Para el que fa el manjar, ¿sabeu quién son los ingredientes de la paella valenciana? Así va comenzar una de las nuestras clases, es que la paella valenciana porta bajocetas o ferrauras y no porta carlotas. Cal que expliqui. Bajoquetas son monjetas verdes y carlotas son pastinagas. Además, al Mercado, la botiguera nos va hablar de armelas, que son ametllas, y de bresquillas, que son précex. Las patatas, a Valencia, son creilhas y las monjetas son fesoles. ¿Y sabeu que son d'Axa y meló d'Alger? Si o leo descubrí, participéu a las properas estadas. Adéu.